Lo que dijo, tenemos ahí lo de López Obrador en primera instancia, lo que dijo, ya entro con Ernesto Núñez y después Mario Luis Fuentes. A ver. Que él haya tomado esa decisión, pero, este, afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo y vamos a sustituirlo, este, seguramente Germán regresa al Senado y va a seguir, pues, manteniendo sus principios. Vamos a que el Seguro Social mejore y que, este, se acoplen, que Hacienda y el Seguro Social, este, se pongan de acuerdo. ¿Usted ya sabía de esta decisión o le comunicó la razón? Sabía yo que tenían, este, diferencias con Hacienda y yo creo que se tiene que actuar con libertad. Nada por la fuerza. ¿Algo que apoya? Todo por la razón. ¿Cuándo se lo comunicó él a usted, presidente? Me envió una carta hace unos días. ¿Diferencias de qué tipo, presidente? ¿Y más o menos qué? Porque Hacienda tiene que participar en todo lo que corresponde al Seguro Social y al ISTE y al gobierno federal, aunque se trate de organismos descentralizados, autónomos. Yo soy, pues, muy ortodoxo, muy respetuoso de las decisiones que toma Hacienda. ¿Pero radicalmente en qué se funda? O sea, ¿cuál es la diferencia de fondo con Hacienda? Pues, ellos tienen una política, este, Hacienda tiene que cuidar, que no haya déficit. ...sobrador ayer y que reiteró hoy y también, pues, dio a conocer que llega Zoé Robledo. Escuchemos esta mañana. Va a ser Zoé Robledo, el próximo director del Seguro Social. Ah, vamos por parte. O sea, vamos por parte. Va a ser Zoé, que le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es un hombre progresista, honesto, de modo que ya está atendido este asunto. Y ya mañana les informamos sobre quién sustituye a Zoé. Bien, parte de lo que dijo el presidente ayer y hoy y que reiteró. ¿Qué significa, te saludo con mucho gusto, bienvenido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Escritor y periodista, mi estimado. ¿Qué significa esta salida, tú que conoces también al PAN, que estudiaste, pues, al calderonismo, él viene del calderonismo, fue dirigente del PAN primero con Felipe Calderón a nivel nacional. De hecho, la única gobernatura que ganó en el 2009 fue Sonora y envuelto en la tragedia que ya conocemos. Y también, pues, fue alguien muy cercano, un panista o de los intelectuales, escribía en Reforma. Después aparece y se va al proyecto López Obrador de manera leal y que ve ahorita, según dice por acá Salvador García Soto, que no pudiera regresar al Senado. A ver, ¿cuál es la implicación política que tú ves, Ernesto, como autor también de la tragedia del calderonismo? Mira, a ver, primero entender quién es Hernán Martínez, ¿no? Un abogado, pues, joven, cincuenta y tantos años, es alguien que se forjó bajo el liderazgo de Carlos Castillo Peraza al final de los años, o más bien en los años noventa, junto con Felipe Calderón. Después fue un leal colaborador del propio Calderón. Fue pieza clave para que Felipe ganara la presidencia en 2006. Y era un operador, era su representante ante el INE, fue un abogado muy importante que llegó a aquel litigio de esa elección muy polémica. Y al final se terminó convirtiendo primero en secretario de la Función Pública y después en dirigente nacional del PAN. Hasta que en 2009 el PAN, como bien recuerdas, solamente gana Sonora, pero todo lo demás lo pierde. Pierde Querétaro, le va muy mal las elecciones del Congreso. En general saca un resultado muy malo. Y Germán renuncia el 6 de julio del 2009. Renuncia y le dice a Calderón que quien pierde debe dimitir. Y que aquel político que se someta al escrutinio de los resultados, pues si no los da esos resultados, tiene que tener la vergüenza pública y la decencia política de presentar su renuncia. Eso es lo que hace en aquel momento. Justamente hace 10 años, síguete que coincidencia, justamente hace 10 años Germán estaba escribiéndole esa carta a Felipe Calderón, que después leyó en una rueda de prensa y en la sede del PAN. Y 10 años después está haciendo lo mismo con López Obrador. Le escribe un documento que no va dirigido a López Obrador, sino al Consejo Técnico del INSS, que es el órgano de gobierno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el documento que conocimos ayer es un documento muy amplio, Luis Alberto, que bueno, está ahí en redes, supongo que lo debes de tener en tu página. Es muy interesante leerlo completo, porque contrario a lo que dijo López Obrador hoy en la mañana, que dijo, no, ya puse a Zoe y el asunto está atendido, pues no. Yo creo que hay que leer con detenimiento esa carta de ese documento de Germán, porque señala cosas muy delicadas que están pasando en la administración pública, en el gobierno de López Obrador. Por un lado, el hecho de que la Secretaría de Hacienda no le responda oficios al INSS. Por un lado, esta queja que hace de que desde la Oficialía Mayor de Hacienda se quiere hacer toda la adquisición de medicamentos. Estos señalamientos de que esas políticas de austeridad y esa centralización de los procesos de compra podría afectar los servicios básicos que se prestan a la población en los hospitales y las clínicas del INSS, pues son señalamientos graves que yo creo que son atendibles y que más allá del personaje, lo que reflejan es que en el INSS se vive una situación crítica. Germán llega a hablar incluso de que es una política inhumana y contraria a esta proclamación del fin del neoliberalismo, el dejar de atender a la gente en aras de buscar ahorros y en aras de mantener un modelo de gobierno, que es el que ha empezado desde hace seis meses, en el que todas las decisiones se centralizan desde la presidencia y desde la Secretaría de Hacienda. Entonces, Germán Fiel a su estilo renuncia con lo que él le llama esa cultura de la dimisión. Renuncia, pero no renuncia. ¿Te acuerdas que en el sistema político lo normal es decir renunció por motivos personales? Y ya esa es la máxima explicación que se le da a la gente. Acá no, acá hay dos documentos donde explica claramente por qué se va y creo que sí es una... Es inédito porque es la primera renuncia importante en el gobierno de López Obrador, pero es una renuncia en la que hay una explicación que hay que leerla, insisto, con detenimiento, porque uno encuentra ahí críticas fundamentales desde adentro del propio gobierno hacia el funcionamiento y hacia cosas que hasta el momento solamente habían estado señaladas desde fuera. Este asunto de la austeridad, este asunto del voluntarismo del presidente que cree que por declarar algo ya va a ocurrir o porque en una mañanera dice que ya se acabó el neoliberalismo, ya en automático van a hacer un modelo distinto, hacer política o un modelo económico diferente. Pues no, lo que está diciendo la renuncia de Germán es no es en automático, no basta la voluntad del presidente y sus declaraciones para que las cosas ocurran. El presidente todos los días dice que ya se acabó la corrupción, todos los días dice que hay que mover al elefante burocrático del gobierno federal, de la administración, pero lo que estamos viendo en esta carta es que eso no ocurre en automático y que la Cuarta Transformación va caminando, pero no va caminando al ritmo que se quiere, digamos, desde el Palacio Nacional, sino al ritmo en el que se puede, considerando que son problemas muy graves y en el caso de la salud, pues rezagos incluso muy antiguos y muy difíciles. O sea, para mí sí es muy significativa la carta por lo que dice de un gobierno que todavía no llega ni a seis meses y que la carta, en otros tiempos, hubiéramos visto una carta que decía se va por motivos personales. Aquí no, aquí hay una carta donde se explica muy detalladamente por qué. Y pues bueno, a mí me parece que sí hay cierta honestidad al decir me voy, pero también se podría criticar que es un poco tirar la toalla cuando se ve que la situación es muy complicada. Evidentemente, y yo creo que quizá eso es lo que más nos debería de importar, la carta de Germán refleja que el INSS, que es una institución muy importante, enfrenta una situación, como lo sabemos desde hace ya varios años, enfrenta una situación muy grave en términos financieros, en términos de operación administrativa. ¿Crees que sí? Entonces, si se usan una carta delicada, debe de tomarse en cuenta, desnuda un poco las complicaciones, ese tortuguismo y elefante burocrático que ha escrito también Andrés Manuel López Obrador, y que pues desnuda también la injerencia perniciosa, calificó de hacienda, Ernesto. Sí, y esta parte que dice, ¿no? Que, o sea, cuando él habla de cómo en Europa las políticas neoliberales corresponden justo a esos gobiernos que deciden ahorrar en algo tan delicado como la salud pública, ahí hay una crítica muy fuerte a la cuarta transformación. O sea, le estoy diciendo, oiga, presidente, usted declaró el fin del liberalismo, pero desde Hacienda me están pidiendo que ahorre en salud, aunque eso implique dar un trato inhumano a las personas que están en los pasillos y en las salas de espera de las clínicas del INSS, que no encuentran medicamento, que no encuentran doctores, que llegan y resulta que no hay camas, que les posponen operaciones semanas, meses, o a veces hasta años. Y entonces, estás ahorrando dinero en el INSS y al mismo tiempo estás proyectando construir una refinería cuando todo mundo te está diciendo que eso es inoperante financieramente. A eso me refiero cuando digo que revela contradicciones muy serias del proyecto de gobierno y sin duda no se resuelven cambiando nomás al funcionario, es a lo que voy. No basta, o sea, el tema no es Germán, el tema es el INSS y el tema no es Soé Robledo, Soé Robledo puede ser un funcionario muy bien intencionado, muy profesional, sin duda es un político muy interesante como personaje, pero no, esto que dijo el presidente hoy de ya está atendido ese asunto, ya está ahí, Soé, pues no, no está atendido, llegó un funcionario nuevo, como llegó Germán o como puede haber llegado quien sea, el tema de fondo es la crisis que vive el INSS y que bueno, pues Germán en un acto de honestidad política dice, pues no, yo no la pude resolver, no me pude poner de acuerdo con la hacienda para resolver el tema, pero la advertencia de Germán es el tema es muy grave, ¿no? Sí, Soé Robledo, tú lo conoces de hecho, también era colaborador en el semanario que dirigías en Reforma, ¿cómo ves el perfil de él? Mira, Soé Robledo es un analista político, Soé Robledo ganó un premio nacional de periodismo con una serie que escribió un enfoque sobre las campañas en Estados Unidos, conoce muy bien de sistemas políticos, conoce la administración pública, pero su experiencia de gobierno es de seis meses como subsecretario en la Secretaría de Gobernación, fue senador en el sexenio pasado con Peña Nieto, sin duda ahí conoció de reformas legales, conoció de cómo opera la administración pública, conoció de gobierno sin duda, pero bueno, de la salud pública y la seguridad social no han sido sus temas ni como legislador, ni como gobernante, incluso ni como analista, ¿no? Pero eso, o sea, no lo estoy descalificando, evidentemente es un nombramiento político como fue el de Germán, Germán tampoco era un experto en eso, el IMSS sin duda es, el IMSS para que nos demos una idea, Luis Alberto y el auditorio, el IMSS tiene el ejército de personal más grande de la administración pública federal, quizás solamente comparable precisamente con el ejército mexicano, es una cantidad de trabajadores brutal, entre enfermeras, doctores, es uno de los aparatos burocráticos más grandes de la administración pública del gobierno, ser director del IMSS es, en términos de lo que administras y de responsabilidad pública, es quizá, implica mucha mayor responsabilidad que varias secretarias de Estado, o sea, yo creo que, yo creo que habrá tres o cuatro o unas cinco secretarías de Estado con mayor responsabilidad que el IMSS, pero el IMSS está a ese nivel, ¿por qué? porque maneja muchos recursos y la responsabilidad de la salud pública, hay quien dice que incluso la dirección del IMSS es un cargo político mucho más trascendente que la propia Secretaría de Salud, aunque el IMSS está adscrito a ese sector, pero la dirección de, o sea, quien trae el IMSS trae, digamos, una responsabilidad mayor, es un nombramiento político el que hace Andrés Manuel poniendo ahí a Zoe, que sí, efectivamente es un, como él dijo ayer, hay funcionarios muy buenos y tal, Zoe tiene un buen perfil, muy buen perfil, pero el reto es, el reto es formidable y yo creo que aquí sí el reto trasciende a las personas, aquí el tema, o sea, para rescatar al IMSS no va a ser por voluntad de un funcionario, sino por voluntad del gobierno en su conjunto y yo sí creo que de corregir esos señalamientos que está haciendo Germán Martínez en su carta. Se deben de corregir, sin duda alguna Ernesto, pues te agradezco mucho, en verdad, estaremos dándole seguimiento porque sí es una baja considerable, como dices, revela las contradicciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y exacto, tampoco se resuelve, nomás de golpe y plumazo, pero pues así está el gobierno y son de alguna manera los retos que tiene, Ernesto. Claro, sí, y lo que no entendí muy bien, fíjate, es esto que mencionas, la verdad no he leído esto, que Germán no pueda regresar al Senado, ayer el presidente dijo que entiende que regresa al Senado, Germán fue buen senador en los seis meses, en los tres meses que estuvo de septiembre a diciembre, sacó precisamente esta reforma que amplía la seguridad social a las trabajadoras domésticas, que ha sido uno de los hitazos, digamos, del gobierno de López Obrador, esa es una iniciativa que él sacó adelante ahí en el Senado y sacó el tema de también reconocerle a los matrimonios del mismo sexo o a las parejas del mismo sexo como derechohabientes, sacó varias cosas y traía una agenda legislativa interesante, no he leído a Salvador, no entiendo, no sé muy bien por qué se diga que no puede regresar, pero pues habrá que ver qué futuro político tiene Germán Martínez. Estaremos pendiente y ahí consultándote. Te agradezco mucho, Ernesto, y estamos en contacto. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Ernesto Núñez, periodista y escritor, exeditor del periódico Reforma y que conoce muy bien a Calderón y el perfil de lo que significa la baja de Germán Martínez. Ojo con eso, porque es un político con trayectoria leal al gobierno del presidente en la primera etapa. No sabemos qué va a ocurrir, decía Salvador García Sotorita en Twitter que al parecer no regresa al Senado, él era senador, de hecho su suplente es el dirigente de la CATEM o quien intenta ser dirigente de la CATEM, entonces pues eso se pondría de pronósticos reservados. A ver, voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Yaquis.